Y seguimos en este futuro sustentable que pasó un 9 de julio, yo te diría típico porque estuvimos todos involucrados con la apertura del gasoducto, a mí me pasó de largo el locro, no sé a usted Melga. Yo hice las dos cosas Pablo, yo escuché los discursos y comí el locro. Ah bueno, qué suerte, invité para la próxima porque el 9 de julio fue un domingo, muy político diría, un domingo con muchos anuncios, pero también el día 7, el viernes 7 de julio, se celebró el día de la conservación de los suelos. Para muchos creo que hasta pasó desapercibido, para nosotros no porque somos quienes tocamos estos temas y tratamos de divulgar en este caso, este día de reflexión porque el suelo es vital, cumple funciones vitales para el desarrollo nuestro, para el planeta, para la humanidad. Y me parece que hoy en día se habla mucho de producción sustentable y cómo preservar nuestro suelo desde la actividad agrícola. Por eso vamos a hablar con Pablo Méndez, ingeniero agrónomo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, más conocida como CASAFE. Pablo, buenas tardes, la Melga y Pablo Gado te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo, buenas tardes a Melga, por acá todo muy bien. Gracias por atendernos y Pablo, un 7 de julio particular, porque hace casi 60 años se festeja la conservación del suelo. Hoy desde CASAFE, ¿qué están realizando para que el productor, para que el productor agrícola entienda cómo preservar algo tan preciado como nuestro suelo? Buenísima pregunta Pablo, porque como bien decías en la introducción, ¿cierto? Todo nace o todo comienza en el suelo, a veces no tenemos esa percepción. Desde CASAFE, como bien dijiste, que somos la Cámara Agropecuaria de Sanidad de Fertilizantes, hablamos mucho sobre productos fitosanitarios, pero también hablamos muchísimo sobre sustentabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de esa cadena de producción de alimentos, los fitosanitarios son una parte importante cuando un ingeniero agrónomo toma una decisión para hacer un control de plagas y malezas y tiene muchas herramientas para hacerlo. Entre ellas puede tener herramientas mecánicas, labores mecánicas, que ahí implica trabajar sobre el suelo, usar variedades de plantas resistentes, utilizar otras herramientas como por ejemplo saber si hay insectos que se comen, insectos buenos decimos que se comen a los malos, los malos son los que se comen el cultivo nuestro y queremos controlar, eso es el manejo interior de plagas. Y también están los fitosanitarios. Esta introducción es para decirte que CASAFE hablamos sobre todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y el suelo creemos que es la base de todo esto y como decías vos recién, el 7 de julio que se celebra ese día, nada, tratamos de generar reflexión sobre la importancia del suelo que a veces pasa desapercibida, ¿no? Aparte, lo decías muy bien clarito vos recién, ahí la utilización de ciertos fitosanitarios o la utilización de algunas sustancias es para a veces proteger de alguna bacteria, proteger plantaciones, por ejemplo, uno va a una vida en Mendoza y muchas veces hay que proteger esas plantaciones. Totalmente, totalmente, como decís vos, y hay muchas formas, no solamente con un fitosanitario y por ahí también para ya meter una definición de fitosanitarios, no solamente son productos de origen químico los fitosanitarios, sino que son, pueden ser de origen biológico, mineral o natural, ¿cierto? Siempre, obviamente, permitidos por instituciones que regulan, en este caso de Senasa, con muchos estudios por detrás. Con lo cual, un producto biológico para hacer el control de una plaga, un hongo, como decís vos, usar una bacteria, usar algo para hacer un control, es un fitosanitario, ¿sí? Y por ser biológico o natural no significa que lo puede utilizar de manera libre, ¿cierto? Y también son peligrosos y también hay que usarlo por responsabilidad. Yo siempre digo en las charlas, a ver, vivimos lo del COVID, el COVID es un virus y es un organismo, digamos, en dónde lo ponemos, biológico, bien, biológico, y generó lo que generó y es muy importante, ¿cierto? Manipular, bueno, o enfrentarse a ese virus. Lo mismo cuando hacemos una aplicación de un producto fitosanitario y esa es la importancia. Justamente esa es la importancia y la importancia de entender que hay que cuidar, primero, en este caso serían plantaciones, pero también nuestro suelo. Y en ese suelo hoy, en el 2023, ¿cómo ha cambiado la producción agropecuaria? ¿Cómo se capacita al productor? ¿O cómo se llega a las mejores prácticas, por decirlo, o a prácticas sustentables, como a veces se lo nombra en el mercado? Perfecto, porque ahí introducí, ¿cierto? En este 2023, ¿cómo se habla o cómo se produce? Y está buenísimo ese planteo porque vamos a hacer una abstracción y salgámonos un poquito del lugar donde estamos y vayámonos hacia afuera del planeta. Y miremos ese planeta Tierra como un conjunto, ¿cierto? El planeta azul, donde hay mucha agua, y el 30% del planeta es Tierra. De ese 30%, solamente el 3% es Tierra para ser cultivada. Hay selvas, hay montes, hay lugares con poblaciones, pero el 3% es para producir alimentos. Y si miramos después, si analizamos cómo es la estructura demográfica, la población sigue creciendo y somos cada vez más, ¿sí? Y tenemos que, de ese suelo, producir alimentos, medicamentos, combustibles, que sean a partir de producción biológica, ¿cierto o no? De extracción, producir fibras. O sea, hay un montón de cuestiones que podemos producir, pero sí incorporar más suelos y irnos a expandirnos sobre montes, selvas y bosques, que ya sabemos lo que sucede. ¿Para qué? Para darle alimento, fibras y sustento a esta población que sigue creciendo, ¿sí? Y hoy somos 6.000 millones y vamos a hacer 9.000 millones o 10.000 millones de habitantes del planeta. Y bueno, y tenemos que producir más en la superficie. Pero no solamente eso, sino preservando esa superficie para poder descansar a nuestra descendencia, a nuestros hijos y nietos, como si nuestros abuelos dejárnosnos nosotros, ¿no? Justamente, ahí hablamos de preservación. Y uno de los grandes temas siempre es el manejo de suelos, pero también es el consumo de agua. Y entendiendo que hoy tenemos países muy cercanos, como Uruguay, que andan con problemas, con déficit de agua, ¿cómo la agricultura maneja el tema del agua? ¿Cómo empieza a entender esta problemática o llegar a una deficiencia de agua que sería catastrófico, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí hay otro ingrediente, como dijiste vos, el agua. Y el agua, digamos, útil para riego y para consumo humano no es infinita en el planeta. Sí, y luego el uso correcto, el uso conservado también, ese recurso es muy importante justamente para la subsistencia de la producción. Y cuando hablábamos, por ahí, yo quiero, digamos, manejarlo más, y cuando hablábamos de esto de producir más alimentos en igual cantidad de superficie, hoy el conocimiento y la ciencia nos permite hacer eso. Yo siempre cuando, eso va a decir docentes en la Escuela Uruguaya, y cuando encuentro a mis alumnos en nuestra región, un cultivo de maíz, por decir algo, en los años 80, rendía 5.000 kilos por hectárea, y eso era un maizal. Y hoy termina en 10.000, 12.000. ¿Qué pasó? Y ahí hubo conocimiento, hubo biotecnología, hubo mejora genética, híbridos, ¿cierto? Mejores controles de plagas, malezas, insectos y ordenales, mejor uso de los recursos. Sí, justamente. Hoy la ciencia nos permite que por ahí los cultivos usen mejor el agua, eso es a partir de la biotecnología o el objeto genético, usen mejor los nutrientes que les incorporamos, o que se defiendan de enfermedades sin tener que aplicar productos extras, para defenderse de insectos o hongos o malezas, o justamente por ahí alguna bruga que lo consume. Entonces, fíjate lo que hace la ciencia y el conocimiento, y justamente todo a partir de nuestro suelo, lo que estamos pisando. Justamente, a partir del suelo, ¿no? La ciencia y el conocimiento nos da la posibilidad, la posibilidad de tener alimentos, de crecer, de podernos desarrollar. Pablo, si tenés que definir para ir cerrando y haciendo un análisis de la conmemoración de este día de la conservación de suelos. Desde el sector agropecuario, ¿cómo hoy ves emparentada la actividad con todo lo que es el relacionamiento al cambio climático? Bien, también es un punto, ¿cierto? La actividad agropecuaria, digamos, viene trabajando muchísimo en lo que es la captura del dióxido de carbono, el carbono atmosférico. Las plantas, los bosques y las pasturas son grandes capturadores porque toman ese dióxido de carbono para la respiración y lo fijan en el suelo. Entonces, ahí la importancia justamente de las tecnologías. Para dar un ejemplo, antes nuestros abuelos trabajaban la tierra dando la vuelta con un agrado de regia y vertedera, o sea, daban vueltas al pan de tierra y pasaban muchas veces con diferentes maquinarias, dejando la cama de siembra, y hoy las semillas, ¿verdad? Estándolas muy finitas, de ser preparadas justamente. Y eso, ¿qué implicaba? Pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes, posibilidad de erosión por agua, erosión hídrica, o por viento, erosión eólica, y pérdida de material físico, químico, ¿cierto? Y hoy el conocimiento en el tema que, por ejemplo, la siembra directa es una tecnología que permite sembrar sin remover el suelo, manteniendo cobertura vegetal por arriba, que esa cobertura se va degradando y va incorporando nutrientes. También utilizar lo que llaman hoy cultivo de cobertura verde, suelo siempre verde, donde los cultivos reciclan en agua. Por lo cual, todo eso hace preservar el suelo, ¿cierto? Y eso es el avance del conocimiento. Ahora, es decir, ¿estaba mal lo que hacían nuestros abuelos? No, porque para ese momento ese era el conocimiento que existía y estaba bien. Hoy el conocimiento es otro y me dice, che, lo que hacían mis abuelos no estaba tan bueno. Como en el futuro, irán a decir a mis nietos, che, lo que me hacía, lo que hacía el abuelo, Patuco, a mí me hacía el abuelo, Patuco, lo que hacía el abuelo, Patuco, tampoco estaba tan bueno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y de esa manera las buenas prácticas también evolucionan. Con lo cual, el concepto es esto, y conmemorando a este científico estadounidense, Hugh Hammond Bennett, quien fue, digamos, quien hablaba sobre estas cuestiones y por eso se celebra el 7 de julio, el Día de la Conservación del Suelo, bueno, es por ahí hablar un poquito sobre la importancia de que es donde todo comienza, ¿cierto? Donde no nos damos cuenta y nuestra vida, y nuestro ser, y nuestro existir, justamente se desarrolla a partir del suelo. Te lo voy a decir de esta manera, entonces, para ir cerrando. Gracias, primero, Patuco, por enseñarnos lo que nos hiciste ver hoy, porque sinceramente no lo veías desde ese lugar, que el conocimiento va creciendo, que el conocimiento nos va cambiando las prácticas, pero siempre avanzando con cuidado primero del suelo y con cuidado de la conservación también de nuestro ambiente. Así que, Pablo, agradezco el contacto y voy a decirle a la producción que te convoque para venir al piso, porque me parece que esta charla se quedó corta para entender cómo el sector agropecuario ha avanzado. Vos fíjate que en pocos minutos disparaste varios ejes, disparaste un montón de prácticas, que a veces, sin conocerlas, son criticadas. Y me parece que hay que ponerlas sobre la mesa, mostrar para que todos entendamos cómo un sector, el agropecuario, que es tan importante para nuestro país, no solo conserva los suelos, sino que entiende de problemática de agua y problemática climática. Pablo, abrazo grande a la instancia. A ustedes también, les agradezco el espacio, y levanto el guante, y me encanta esto de hablar, hacer docencia, porque justamente soy docente, y contar un poco de estas cuestiones. Me parece muy importante lo que también ustedes hacen, ¿cierto?, para los espacios y poder comunicarlos. Así que un fuerte abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Abrazo grande, que tengas buena semana, Pablo. Y ahora Pablo Patuco Méndez, ingeniero agrónomo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes CASAFE, que nos puso en tema, y la verdad, súper interesante.